Hoy en una cabina de internet, de internet Estoy en... Oh ya, alto, 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 que pasen, pasen DNI, pasen DNI No, es que me pidean a propósito Oe, ese ratón malo, oe, ratón malo Oe, mojo, tú ya me pasas tú tu DNI Y tú estás, tú estás baneado de mi, de mis parties Mira, 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 mira Mira este huevón, el chumicachero Lo quiere invitar al party y mira lo que se pone de nitro El mono juega a Carrie, por si acaso El mono no juega a otro rol Mi DNI está vencido y no fue a la reunión Ustedes son imbéciles O sea, te doy mi cuenta y juegas con subs Y que eres el real cagon hermano, invítame a su carajo Tocopipo quería jugar desde el otro día Y me ha usado su cuenta Y con su cuenta estoy jugando con subs Puta casca Les quiero decir algo, que solo seamos 600 gatos Yo quiero que solo seamos 600 durante un culo de tiempo Ya, me acompañen a lo que sea que haga, mano Primero les agradezco mucho porque, de verdad Ya les dije el otro día, no quiero volver a ahondar Porque no quiero quedar con... No quiero hacerme... O sea, les agradezco mucho porque yo también al hacer stream Me distraigo bastante Y realmente estoy pasando por un momento que es un poco difícil En este mes O sea, en el lapso de las semanas que vienen De los días que vienen Bien, voy a soltar como 5, 6, 7 teclados O sea... Yo sí, eso sí les dije, manos Entonces... Oye, mono, ¿me escuchas? Sí, sí, sí ¿Qué tal peserrando de mierda? Habla hoy, cholito de mierda ¿Me vas a hacer perder otra vez como ayer? Basura de muerta Ay, mono, me están insultando los del otro equipo Cárgame, papi Obviamente Como puedes estar tranquilo cuando le robas a la gente Que tal cancha eres hijo de Gachumis Espera tu denuncia y espero sepas cabecear de... Al toque, al toque, loco pipo de mierda Estoy esperando a tu yape ¿Quién más? ¿Quién más se quiere ponerle eso al toque? Les voy a dar un minuto Pero solo quiero con los que se están poniendo insolentes ahorita Nada más Con los que me están tirando caca ¿Todos los que se tiran caca, creo? Sí ¿Tú también, mono? Te voy a robar ahorita Gente, acepto yapes Al toque, asegure su bet La gente puede asegurar su bet ahorita La canción de Naruto es piola, papi En una cabina de internet De internet Pon tu canción, ¿no? Naruto, ¿qué vas a escuchar tú? Soy uno de Naruto Esa canción me hace llorar, bro Ahora soy cabrito, mono A ver, es cabro, creo Te has vuelto cabrito He tocado fondo, primo Te has vuelto cabrito, creo Qué rico Estoy farmeando acá, héroes Concha de tu madre Me voy a morir, bro Marlon, si vas a mandar Habla bien No seas con tú igual No mandas, te baneo Te quieres agarrar de chuelito, creo, primo Te aviso antes de que... Ya sé Ya sé Ya, manda, manda, manda Ratón malo Manda Marlon Y manda, loco, pipo Al toque Espero mínimo pagues por tres Ya que estás jugando Contra heraldos Y ni se te ocurra cancelar Me están pantallando Retrasado de mierda Por eso hay un habilitado Yo solo estoy poniéndome con los lisos Ya empecé mantenimiento Ya dijiste, loco, pipo Ya se había apostaste acá Ganes o pierdas Me mando Ganas o pierdas O sea, si tú Ganas, yo te mando Solo baboso Que ni su piel Ay Lo quiero estafar, creo Estáfalo por baboso ¿A qué hora bajo a mi guicho medio? En basura Ay, tío, tengo que farmear mi desolator A ver, ¿cómo se arma este tarao? Ah, bueno Ah, bueno, huevón En Gulpian Te crees maleante Rosquete Anda a tu laberinto No mapa uno de mierda Yo sucio Billy Tu nuevo y último padrastro Si veo que estás ganando Cambio mi contraseña Y te jodes mierda A sumar Me voy a morir Mira, huevón Me iba a tener escudo Estás seguro que te voy a acarrear Listo Se abren los yapes Chistoso ver eso, eh Ya se confió este cholito tarao Se abren los yapes Aseguren su ve Dile a Elemono Ya pague con Eme y Seth del Putsch Que se gano del 322 Están preguntando del Seth del Putsch Que te has ganado con el 322 ¿El Seth del Putsch? Lo he vendido Dile al que ha preguntado Dile que lo he vendido Va a poder comprarle la licuadora nueva A su vieja Que me estaba pidiendo ¿Cuál carry vas a hacer tú, de tarao? Soy el carry, mierda No sé si era tu contenido, bro Pero muchas gracias No lo hice con mal intención Me están diciendo ratero de contenido Y no sé por qué Yo no publico ni mierda Crea tu propio contenido hoy Cerrano Deja de robar Llegó tu medio Llegó tu carry Reconcha tu madre Uy, ya veo un yape por ahí A ver, ¿qué pasa? Estoy viendo un yape Mi mouse Primo, mi mouse Se está yendo ¿Dónde? No, no, no No era ya confirmado Se estaba yendo Mi héroe solito a la fuente Ayúdame, por favor No, para mí es el escudo Mierda No te quieres escudo tú Mira Estrategia tu medio Concha tu vida Ese huicho con chasumare Igual de maricón Que el que lo juega a ver Ni galo niega Es un yape Y el que lo juega a ver No te desmintió Todo tu agresión No dijiste ni pincho Porque sabes que es verdad Y que fue testigo del maltrato Pegalón Nitron Cajero Autón Es que mierda hablarán Y ni medio Chupando En la base Dejen de hablar Huevados hermanos Están hablando Mierda ya Por favor Dejen de hablar Huevados Se va a poner a llorar Mi cholo Ahora es puz Este es imbécil ¿No? ¿Qué chucha crees Que haces con chasumare? Ven tú también Con chasumare ¿Qué chasumare? ¿Qué chasumare? ¿Qué chasumare? ¿Va a pasar acá? Mmm Ayúdame Mira Mi medio Mirando Como una pinga Oye Que daño Ya voy a fidear Gente Voy a fidear Voy a fidear Voy a fidear Me dio el pincho Ya Me dio el pincho Listo estoy Para Poder Pelear Primo O sea Ahora ya no te pueden decir nada Te pones a llorar Puta Me dices algo Lo cancelo A mí me llega el pincho ¿Qué hace? Estamos jugando Pe burro de mierda Tú no sabes jugar Barril paralizante Tengo que llegar Al pollo Al pollo Al pollo Al pollo Al pollo Al pollo Ahí es Listo Ahí me ha servido Ya A la orden Mi chamo Oh ya Estoy fideando Gente Estoy fideando Chequen Aseguren Aseguren Sus yapes Salto que Acabo de recibir El primer yape Va a recibir Me pedí La cara de Mira ese huevón Del Tuzcar Está fideando Está fideando Huevón Mira manos Normal ya Pero si el Si el Tuzcar me fidea Cierro las Las invitaciones A su Mierda Vamos a ver Cuántos kilos bajos Del fin de semana Ahora que Ya no como Antes acá hubiera estado Con mi polla La verdad ¿Qué? ¿Cuánto? Un ratito Tengo que Chapear A mi Hoy No se Hoy mono Está en mantenimiento El yape Te lo juro Prueba Prueba Entra el yape Está en mantenimiento Bro Oye que le he de pasar Monchito A su cenita No se No se No hay Yape No we Ya voy a intentar de nuevo Pero yo no sé Que sale en mantenimiento Bro Te lo juro Estoy intentando ya Tres veces Mira Lo que pasa es que ha juntado Cinco soles cada día Y ya tiene Veintis O sea el mono come Un día así Y dos días no come O sea come así Galletas Y un día su día Que tiene veinte solcitos No le alcanza Me ha pedido Que vea Pésima Pobrecito Quieres pagarle su comida Con mi plata Si weón Para que veas Que yo no me agarro Tu plata Reconcha tu madre Hoy lo han expulsado El mono Hoy se ha ido Mi carry Puta madre Ahora si se Hoy hoy escúcheme Escúcheme No le digan nada al mono Se va a amargar Vamos Hasta poneremos Porque lo vamos Si quiere subir Su ranker Hoy me ha dado Abandono Hoy Que daño Vos pelear No me jodas ¿Por qué weón? Pero si estás Pero si estás No te has desconectado Weón Como chucha Pérez Pausean ellos Hoy mono No la cagues Pés No, 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 no Cagones Pero como pauseamos Te explícame Como pauseamos Weón Si no has pauseado Pero uno Uno que se desconecta Pés Cagones Hoy huevón Puta este cree Que no está Claro Pero Cagones Hoy Hoy gente El mono está haciendo 3, 2, 2 Hoy si no te has desconectado Mono Que chucha Hablas Bien Mono Fidea Así Digo Todos mis carries Siempre me fidean A propósito Se me fue la sonrisita Weón Fuera mi culpa Weón Yo chucha puta La habré mandado a recoger Todavía le estoy tratando De yapear Esta cagón Se ha ido el mono Puta Como si fuera mi culpa Weón Si el hueón No se mueve Puta Me dice a mi Weón Los quitar Los quitar Papi Go go Este momento Este momento Chucho Aquí está Pe Digo Vas a jugar Otra con Suf Si no Ya para Irme A dormir Carajo Jueguen bien Pe caca Mira Oye Regia arriba Que chucha hace Por favor Hay que romper Mira este el mono Huevón Me cuesta llorar el mono Tío Mi amorcita Fidel ¿Por qué estás Fideando papi? Fuera Reconcha Tu madre Si estás Fideando Última vez Que te invito Al party Todavía te haces No reconcha Tu madre Que desde hace rato Estás haciendo Esa huevada Conchudo Todavía eres Conchudo Esa caca Sin carry Es complicado Con esa caca Juega hoy Mono Reconcha Tu madre Como si yo Tuviera la culpa De su estupidez Manu Se larga De tragar Su pedido De mierda No tiene preparado El yape Y encima Me echa la culpa A mi esta caca Ni siquiera se desconecta Huevón ¿Qué? Ah Ahora si No con chatumar ¿Eh? Y mi abadón Y mi abadón ¿Por qué está en la base? Ahora si quieres Que te mantenga Solita mierda Sigue mantenimiento Bro Tengo plin Plin Tengo Tengo plin Y plow También Yo mandé Mi yape A tiempo Pero como estaba En mantenimiento El recién Llegó a esta hora Por favor Fíjate Y me pagas Sin rechistar Yo marlonche Ya el manito Hoy huevón Hace rato Quiero acabar Ayúdenme Atrás Huevón Al zombie Al undigi Maten al undigi Ese huevón Ese huevón Ese huevón Ese tuzcar Ese tuzcar Es un retrasado De mierda Bueno El totem Se va a hacer matar Este huevón Por favor No mueran No mueran Por favor Al undigi Que chucha O suelta El mote Cholo Cachudo Un digi Un digi Cholo Ni sabe apuntar El avance Mira esta cochina Del mote Chorus X2 Chorus Se acaba Ya Con macros Estoy jugando Primo Vamos a mandar ¡Huevón, tú te has olvidado de desconectarte, gile mía! ¡Huevón, pero cualquiera se desconecte un rato, huevón! ¡Oye, si yo te estaba ayudando! ¿Qué chucha hablas? ¿Acaso, puta, yo me he dado cuenta? Ni me he dado cuenta que habías abandonado, huevón. Te he estado intentando ayudar todavía, man. Tú no entiendes, bro. Solo fue un baile, bro. Este bola le falta madurar, bro. Además, su pinga, no entro solo rojo, bro. Nunca terminaremos, entiendan bien. Vamos a ir acá. Hermanito, yo el rey del low de un ADM para sacarlo de low a tu carry, carajo. Me voy bailando el pinga. ¡Qué asco, dao! O sea, mono, ¿es nuestra culpa, entonces? Claro, pues. De hecho, no seas con un rato, huevón. Ay, 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 ay. Ya, me vas a ayudar a salir de mi low, no jodas. Ya, mono, ¿ya estás listo o no? Tengo low, 11 minutos. ¿11 minutos de low? Ay, no jodas, fe, mono. Puta, qué asco, oye. Carajo, mierda, no es culpa de ustedes, ¿eh? ¿Por qué? O sea, yo tengo la culpa de que tú quieras tragar mientras estamos jugando Dota, huevón. El chamo mejor no tiene nada, ya, te explico nada. O sea, yo le he mandado al chamo que no tiene ni mierda, esa es mi culpa.